¿Qué es la fiebre aptosa? La fiebre aptosa es una enfermedad de transmisión vacuna. Es una epidemia, pero falta vacunas, falta vacunas porque no se llega a un control sanitario. Este ganado vacuno tiene una bacteria y al consumir esta carne va a afectar nuestra salud. La fiebre aptosa, no hemos enterado que es una enfermedad que le está dando al ganado, una bacteria que también es perjudicial para el ser humano. No, pues que la fiebre aptosa, que digo yo, es una enfermedad que está llegando al ganado y la verdad pues no se sabe de qué manera estará llegando, pero sí nos está perjudicando porque se nos están disparando los precios de la carne y todo eso. Entonces se está perjudicando mucho al pueblo.